Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina, yo soy estudiante de Italiano Presencial Nivel 1 en la Universidad Nacional de la Patagonia. Debo decir que estoy conforme con el curso y lo recomiendo porque en todos estos meses vi muchos avances. Personalmente no tenía conocimiento del italiano y recomiendo a la profesora María Di Blatto porque además de su amabilidad tiene muy buena predisposición ya que pone mucho énfasis en que los alumnos no nos quedemos con dudas y si algo no se entiende siempre hacen lo posible para que lo entendamos. Y bueno, esa es mi experiencia, es la primera vez que hago idiomas en la universidad y estoy muy conforme. Chau a tutti, mi nombre es Karina, soy alumna del curso de Italiano A1 que se cursa presencialmente los días lunes a cargo de la profesora María Di Blatto. Realmente yo estoy muy contenta con el cursado ya que son clases muy dinámicas, muy amenas. La profesora presenta una didáctica muy buena que nos ayuda a avanzar rápidamente en el curso. Tenemos nuestra tarea, aparte de la tarea también tenemos tareas de refuerzo lo que ayuda a que el aprendizaje sea significativo. Así que feliz también por el grupo de compañeros, se armó un lindo grupo de compañeros y por sobre todas las cosas la calidad de la profesora, la calidad humana de la profesora. Así que muy buena experiencia. Así que bueno, los esperamos. Mi nombre es Isabel y me anoté en este curso de francés porque no sé nada, 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 no sabía nada de francés y a las cuestiones de la vida tengo tres nietos nacidos en México que hablan español, entonces hasta ahora me he comunicado, pero no puedo salir a pasear, no puedo salir al parque con ellos, no puedo ir a buscarlos a la escuela porque todos allí hablan francés. Entonces o me elevaba al mundo de ellos y aprendía un idioma tan complejo para mí o me quedaba fuera de su mundo. Y bueno, este año elegí empezar a estudiar y la verdad un grupo hermoso, estoy aprendiendo, ya lo empiezo a entender. Y fue por necesidad y porque la vida me ha planteado otro desafío. Así que estoy muy contenta de poder compartir con todo este grupo. Les quiero contar que yo elegí estudiar porque siempre pensé que después de jubilarme quería estudiar idiomas. Elegí dos idiomas, entre ellos francés. Me gusta porque es un idioma muy dulce, siempre me interesó cuando hacía el colegio secundario. Bueno, me pareció muy interesante el hecho de poder estudiar idiomas en general. Me cuesta un poco, pero lo disfruto. Disfruto compartir en un grupo. Es muy interesante siempre tener un equipo porque aprendemos de todo. Y bueno, lo que yo digo es que se pueden animar a estudiar un idioma. Puede ser francés, italiano también estoy estudiando. Y bueno, desde ya se aprende un montón de los compañeros, las profesoras, excelente. Siempre conservo el sueño de viajar, de poder comunicarme con otro grupo porque siempre digo que es tan grande el mundo que uno se tiene que permitir soñar. Y poder comunicarse es esto, es aprender otros idiomas y hacer todo que el mundo te pertenece. Bueno, yo me llamo Francisco Ayala, soy estudiante de francés. En este caso estoy en segundo año. Empecé el año pasado en la modalidad virtual y actualmente estoy cursando presencial por motivos de horario. Una vez por semana, los martes, tres horas. Elegí este idioma porque siempre fui un apasionado en los idiomas. Aprendí inglés desde muy chiquito. Y después, una vez, al ya haber aprendido inglés, estaba pensando en qué idioma aprender. Y un conocido me pasó el contacto de la unidad de lenguas y descubrí que se podían aprender muchos idiomas. Elegí francés porque es un idioma que me gusta como suena. Y tampoco porque yo no conocía ningún otro lugar donde se puede estudiar el idioma. Entonces decidí anotarme acá, aparte de que me quedé cerca de mi casa. Y nada, desde que arranqué, me encantó. No lo dejé más. Este es mi segundo año y planeo hacer muchos años más. Las clases me gustan porque son interactivas. No es solamente usar un libro y hacer actividades tres horas, sino que se practica la audición, se hacen como... Se pueden ver videos. Los interactamos entre los compañeros y creo que eso nos ayuda mucho a practicar la parte hablada, que por ahí la es más difícil, y la audición. Y nada, yo, cualquier persona que esté interesada en aprender un idioma, en este caso es francés, les recomiendo que se una porque está muy lindo. Los compañeros, unos genios todos. Y se aprende muy bien. Y nada, los recomiendo mucho. Somos estudiantes de la unidad de lenguas. Vení, sumate. No hay edad para aprender. Este es nuestro segundo año en francés. Y te esperamos a vos en el 2025 que formes parte de nuestra comunidad. Au revoir. Mi nombre es Patricia. Soy estudiante del segundo año del curso de portugués que dicta el Instituto de Lenguas, perteneciente a la Universidad Nacional de la Patagonia. Como descendiente de inmigrantes portugueses, siempre sentí la curiosidad de investigar, de estudiar la cultura de mis ancestros, pero sobre todo la de aprender el idioma. Por distintos motivos de vida, no pude concretar este sueño de juventud, hasta que mi hija Laura me comentó de la posibilidad de estudiar portugués en forma online en esta institución. No dudé, ni un instante me inscribí y realmente me encontré con un grupo de docentes muy profesionales que enseñan el idioma con mucha dedicación, compromiso y amor. Las clases son muy dinámicas, los temas que tratamos muy interesantes y la forma online es importante para aquellos que trabajamos, porque nos permite estudiar. Por eso siento que es una oportunidad única para aquellos que quieran comenzar con el estudio, no solamente del portugués, sino de otro idioma, porque la institución ofrece el estudio de muchos idiomas, la variedad es importante, es rica, así que no duden y acérquense a la institución, que no se van a arrepentir. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Graciela Ponce. Quería contarles un poquito mi experiencia en relación a los idiomas. Yo desde muy chica comencé estudiando inglés, alrededor de unos 15 años. Después, a medida que fui creciendo, tuve algunas posibilidades de viajar y en un viaje a Francia, dada la imposibilidad de comunicarme porque no sabía el idioma, generó en mí la necesidad, las ganas de aprender, así que a mi regreso comencé a estudiar francés. Y a partir de allí empecé con el conocimiento de distintas lenguas. De chica había tenido la posibilidad de estar en contacto con un amigo de mis padres, que era un hombre muy mayor, que había venido de la guerra y que solo hablaba italiano. Entonces yo estaba acostumbrada a escucharlo y entenderle, pero bueno, nunca pude hablarlo. Así que al poco tiempo de haber empezado francés, comencé con el estudio de italiano. Y después, por cuestiones de lo difícil que me parecía la lengua y porque me gustan los desafíos, comencé a estudiar ruso. Y este año empecé con el curso de alemán. En realidad, en términos generales, a mí me gusta estudiar, pero relacionado a los idiomas, es una historia que va más allá del conocimiento de la lengua, porque uno a partir de introducirse en el área de los idiomas, comienza a entender algunas otras maneras de pensar, la idiosincrasia de la gente, el por qué cada uno de nosotros actúa de la manera que lo hace. Es un campo muy emocionante, más allá del conocimiento de la lengua en sí mismo. Así que bueno, los animo a que incursionen en este área, porque la verdad que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maximiliano. Yo fui alumno del curso de alemán. Arranqué en el año 2006 y lo finalicé en el 2008. Empecé a estudiar como una alternativa al idioma inglés, que se llama la secundaria. Y también por una cuestión de gusto y de cómo sonaba el idioma. La verdad que cuando empecé a estudiar no conocía mucho, más que un par de canciones típicas que suelen sonar en la radio. Y bueno, a medida que fui estudiando, me fui interiorizando con el idioma y me gustó muchísimo hasta el punto que lo empecé a estudiar también en mi casa, en otros ámbitos y demás. En pandemia, en el 2020, retomo nuevamente el curso alemán. Fue una cuestión de estar mucho más tiempo en la casa, tener mucho tiempo libre. Entonces decidí volver a retomar el idioma y como un repaso. Este año, en agosto del 2024, yo viajé a Alemania en un tour que contratamos desde acá de Argentina. En dicho tour se visitan muchísimas ciudades en territorio alemán. Así que tuvimos la posibilidad de visitar ciudades principales, como son Berlín, Munchen, Frankfurt, Hannover, Tresda y un montón de más. Y también, lo más importante de todo, que es practicar el idioma. Para aquellos alumnos que están en el curso y recién arrancan, si bien no es un idioma internacional como es el inglés, donde uno puede ir a cualquier aeropuerto del mundo y encontrar señalización en inglés, ir a los países de habla alemana es una herramienta súper útil, porque la gente rompe un poco ese hielo entre dos desconocidos cuando uno habla el idioma de ellos. También les va a servir muchísimo a la hora de comprar, de pedir una referencia en un hotel, el solo hecho de ir a un café y ver el precio de las bebidas, saber qué es lo que es cada ítem del menú, es una ayuda grandísima. Si bien, hoy en día, el inglés es un idioma que domina muchísimo todos los ámbitos, el poder hacerlo en el idioma local ayuda muchísimo, porque la gente rompe el hielo con uno, se entiende mejor, tiene más predisposición a ayudar cuando uno está hablando el idioma de ellos. En Alemania hay una población muy grande de gente que es de muy grande edad, por lo cual ellos no hablan inglés, por lo tanto cuando uno por ahí va en la calle y necesita preguntar dónde queda un restaurante, un hotel, un museo, esa gente solo habla alemán, por lo tanto le van a atender en alemán. En mi caso, mi experiencia con el idioma acá era bastante buena, yo tenía gente que vino a trabajar con nosotros, a la empresa, que hablaba de alemán, nos entendíamos, era todo muy, muy bueno, pero a la hora de estar en Alemania, el primer día yo no entendí nada, no me entendían tampoco, pero eso no impidió que yo dejara hablar en ese momento, yo seguí, continué hablando, practicando, y me di cuenta de que no me entendían, porque yo traía otro acento, y yo no los entendía, porque no estaba acostumbrado al acento de ellos. Entonces, en este tour que hicimos en Alemania, eran 10 días, los dos primeros días eran en Berlín, el resto eran en distintas ciudades, y los últimos dos días también eran en Berlín. Entonces, cuando yo ya iba por el día 3, 4, ya estaba acostumbrado, más familiarizado con el idioma, era mucho más sencillo entenderlos, ellos me entendían mucho más fácil a mí, así que, mi mensaje es para todos aquellos que están en el curso, seguramente lo están haciendo porque les gusta el idioma, no porque tengan una necesidad laboral o estudiantil, aprovechen todo lo que aprendan en el curso, les va a servir muchísimo, desde pedir una gaseosa, que les den una indicación hacia un museo, decir cómo se llaman, qué es lo que necesitan, todo sirve, así que, mi valoración en este curso es excelente, como todo, como es una lengua que no es la natal de uno, no se sabe en todas las palabras, pero el curso está muy bien dirigido, y abarca lo básico, como para poder estar en una estadía, en territorio donde hablen alemán, puede ser Alemania, Austria o Suiza, o parte de Liechtenstein, y la verdad es que es una herramienta gigantesca, tener un segundo idioma como respaldo, si bien todo el mundo más o menos maneja el inglés, tener la lengua materna de esa nación donde uno va, es una ayuda enorme. Mi nombre es Ivana Mellado, yo soy alumna del tercer nivel de inglés, con la profesora Deborah Barrio Nuevo, y quiero destacar tres aspectos de este curso, el primero tiene que ver con la excelencia académica, en segundo término, el clima agradable y ameno que se ha establecido para que podamos disfrutar del aprendizaje del idioma, y por último agradecer al Instituto de Lenguas, que ofrece la posibilidad de que varias personas, o muchas, podamos acceder a aprender distintos idiomas. Bueno, mi nombre es Silvia González, soy también alumna del tercer nivel, en la modalidad presencial, lo comencé como un desafío, porque además me gusta aprender idiomas, y la experiencia es muy positiva, estoy muy contenta de transitar todo este proceso, y quisiera destacar la tarea, el acompañamiento de los profesores, lo dinámicas y amenas que son las clases, y de los buenos vínculos y del aprendizaje compartido con los compañeros. Hola, mi nombre es Sandra Loz, yo también soy alumna del tercer nivel de inglés en la universidad, nuestra profesora es Débora Barrio Nuevo, en mi caso, yo estoy jubilada, y empecé a estudiar inglés como una materia que me quedó pendiente durante la vida, como quien dice, porque bueno, uno por ciertos, crianza de hijos, trabajo, nunca tuve el tiempo, y ahora es el momento de poder dedicarme a hacer cosas para mí, entonces, el Instituto de Lenguas nos da la oportunidad de compartir con gente de distintas edades, además son clases muy amenas, como dijeron mis compañeras, interactivas, lo que hace que uno se sienta muy cómodo estudiando.